Estamos viendo partido de Chennai, quinta semifinal entre S, Sanzarulo y Alecash. Cancha A de Vasco. Calor sofocante ese que ya aterrizó en el suelo. Está complicada la situación. ¡Uy! Se pasó de roca Alec, una bolea. El Game DS. 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 Muy buena paralela de Ale 15-0 Se le fue larga, 30-0 La golea que no fue buena Y se le fue ancha después de ese, una lástima 40-0 Informado de la cancha A de Pasco para circuito tenis Felipe Lugones